Hola, hola, ¿qué tal amigos? Para el videoblog del día de hoy voy a grabar la canción de Amor Eterno. Hace unos meses, una familia aquí del área que radica acá en el área de Seattle, que conocemos ya de mucho tiempo, la hija de la familia falleció en un accidente automovilístico. Y en aquel entonces, uno de los familiares me mandaron un mensaje por Facebook pidiendo si podía tocar esa canción o cantarla para dedicársela a ellos. a través de un video. Voy a estar ahorita grabando el video. Me voy a prender la canción y voy a grabar el video para publicarla y para mandársela a la familia. Voy a filmar ahorita el proceso. Tú eres la tristeza de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele que no esté Tú eres la tristeza y de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor. 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 Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Tarde o temprano estaré contigo Tarde o temprano estaré contigo Tarde o temprano estaré contigo Fata.